Ahora nos vamos con Gonza al móvil de Tandil. Gonza, ¿alguna novedad? Contame. Flor, seguimos acá en la calle Alem. Estamos a tan solo cuatro cuadras del centro de esta ciudad. Mucha gente, muchos vecinos que pasan me dicen percatate y presta atención al número de la calle Alem 666. El número del diablo, me dicen los vecinos. Con quienes realmente no tienen mucha relación con los Pérez Roldán. Me dicen que son personas bastante introvertidas que sí saludan si los saludás, pero que suelen salir en horarios atípicos. A eso tal vez de las seis de la mañana. Caminan por una de las zonas muy desconocidas que tiene Tandil, que es la zona del dique. ¿Te dicen algo del documental? ¿Sabían que estas cosas sucedían? ¿Qué te comentan? ¿Los sorprendió? Sí, los sorprendió demasiado. Porque lo que me dicen acá es... A ver, era Vox Populi en la ciudad, de este modus operandi que tenía él de ser exigente. Pero entre el exigente y el maltratador, el golpeador, hay una gran diferencia. Esa diferencia aquí, al menos en la ciudad, no la sabían. Y las personas que la sabían, seguramente, se la callaban porque no se sabía en Tandil de esta situación. Quedaron todos muy atónitos con el documental. Y te cuento algo, Flor. Antes de que se diera a conocer el documental. Perdón, Gonzá, porque yo tengo gente conocida de Tandil que me decían que sí, que no les pareció, no les pareció una sorpresa. Digo, hay gran parte de gente de Tandil que conocía la severidad y que quizás cruzaba un poco los límites. Hay mucha gente que te lo dice. Yo he hablado con diferentes personas y te dicen que no les sorprendió, digo, claramente, es mucho peor de lo que pensaban, pero que no es algo que los sorprenda. Claro. Mirá, Flor, al menos los vecinos de esta cuadra, lo que me dijeron es eso. Realmente estamos muy sorprendidos. Sabíamos que eran exigentes. Durante toda la semana pasada nosotros estuvimos hablando con periodistas, con gente más ligada, tal vez, al ámbito deportivo de la ciudad. Y otras tantas personas de Tandil nos han escrito y nos han dicho, la veíamos venir. Mir, sabíamos que tenía estas formas bastante agresivas, pero a ver, nadie podía dar fe de eso, digamos, de una manera tan sustancial hasta que se diera a conocer por el propio Guillermo, el calvario que él vivió. Gonza, el mismo Guillermo dijo que inclusive hay cosas peores que todavía o no contó o no salieron a la luz. ¿Se sabe algo de eso o no? Mirá, con respecto a eso hay un episodio puntual del cual él no dio tanto lujo de detalle, pero porque incluye a otra persona. A su madre. Que tiene que ver con la madre. Exactamente. Que se llama Liliana, persona con la cual todavía Raúl sigue en pareja y es la persona que se encarga de cuidar y de estar con Raúl día a día. Liliana tenía un local debajo de este edificio local que ya no tiene más. Pero ese hecho puntual es el que todos resaltan y dicen si Guillermo llegase a contar todo lo que vio en lo referido a la relación de sus padres o cómo su padre actuaba con su madre, realmente la historia tomaría una gravedad aún mayor. Es lo que dicen algunas personas que vivieron esta historia en off. Acá hay una salvedad, que la que debería hablar sería la madre. La que debería denunciar, que él lo cuente, no pasa absolutamente nada. Uno se puede espantar con las cosas que pueda llegar a decir. Pero no va a tomar más trascendencia la denuncia por lo que él pueda decir de lo que supuestamente veía que el padre le hacía a la madre. Acá la única que podría llegar a decir o hablar o hacer una denuncia sería la madre, que no lo va a hacer. Porque claramente, según lo que trascendió en el documental, ella está sometida a las necesidades y a todo lo que mandaba el padre. Igual yo sí, Flor, hablé con el abogado de Guillermo Pérez Roldán y lo que me contaba, esto está radicado en azul. Sí, en azul, y lo que me contaba es que hay determinadas cosas que no están en el documental, que no están en las notas y que sí están en la causa, que por supuesto, bajo estricta confidencialidad, tanto la declaración de él como la de Graciela Pérez. Es una denuncia penal por reducción a la servidumbre, administración infiel y lavado de dinero. También puede llegar a ser juzgado esto que decía Gonza de los delitos de lesa humanidad, todavía no está definido, considerando que tenía un método sistemático dirigido a los jóvenes y a la formación. O sea, tendrían que demostrar eso, que había como un modus operandi en Raúl con todos los jóvenes que se dedicaban al tenis y lo que están esperando es que el Ministerio Público Fiscal tome postura sobre esto para que el juez ya pueda resolver cómo avanza la causa. Puedo contar una cosa que me lo comentaron y parece que por ahí tiene mucho que ver o puede tener mucho que ver. Me dijeron que él siempre tuvo las intenciones de salir y hablar. Como decíamos acá y contábamos de esto de la pandemia, puede haber celebrado un poco las cosas. Pero se iba a encontrar con una cuestión legal de por medio bastante complicada para él solo, con su testimonio, ir en contra de todo esto. Y alguien creo que le recomendó y dijo, nosotros sabemos que él actuó así con otra gente más, que por ahí le esté faltando todavía fuerza para animarse a contar lo que vivieron. Si vos das tu testimonio, es muy posible que se sumen más voces a todo esto. Pasa muchas veces. Yo creo que me parece que una de las personas que influyó fue Zabaleta. Sí. Mucho. Es productor también. 5666 es la numeración. Sí, lo que dijo Rache. ¡Vamos!